De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? El otro día vi yo A un pollito caminando Y un viejo que había mirando De pronto se desmayó ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? Caballeros que caliente La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será la esquina del movimiento? ¿Cuál será la esquina del movimiento? ¿Cuál será la esquina del movimiento? Entre Neptuno y Galeano Entre Neptuno y Galeano Industria y San Rafael Reina y Águila saber ¿Cuál será el punto cercano? ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¿Cuál será el movimiento? La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será, cuál será la esquina del movimiento?